Hoy es 20 de julio y estoy acá con mis hijos, con mis tres hijos y con dos grandes colombianos. Estamos con Jerry Mina y con Juan Guillermo Cuadrado, dos ídolos de nuestra selección Colombia, que es el símbolo de la unidad. Más allá de cualquier diferencia, los colombianos nos tenemos que unir y nuestra selección nos une. Estos dos ídolos nos unen y les quiero expresar mi gratitud en nombre de todos los colombianos por ese gran mundial de fútbol que nos dieron, por dejar todo en la cancha, por inspirarnos y motivarnos. Así que hoy 20 de julio, nuestra admiración y nuestro respeto por ustedes muchachos. Muchas gracias.